A pesar de que quedan pocos lugares disponibles en la lista del Piojo Herrera para el Mundial, hay hombres de experiencia que aspiran por uno de ellos. En entrevista, el Piojo dio a conocer que futbolistas como Gerardo Torrado y Carlos Salcido tienen posibilidades de ir a Brasil 2014. Ricardo Antonio Lavolpe fue destituido como técnico de Chivas apenas un mes después de haber sido anunciado como entrenador del Guadalajara. Chivas tendrá todo el verano para escoger un nuevo técnico de cara a la apertura 2014, donde arrancan coproblemas de la porcentual. El presidente de la UFC, Dena White, anunció de manera oficial la llegada del monstruo de las artes marciales mixtas a México para el próximo 15 de noviembre en la Ciudad de México, con el duelo entre Caín Velásquez, monarca de peso completo, y el retador número uno, Fabrizio Huardú. El comité organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe y la Federación Mexicana de Tiro con Arco presentaron el Grand Prix Mexicano, a realizarse del 2 al 5 de mayo. La unidad deportiva de la UB será el escenario de este magno evento deportivo. Los halcones de la Universidad Veracruzana ganaron sus primeras dos preseas en Universidad Nacional Puebla 2014. Oro en la modalidad de Rodans y planta en la modalidad por grupo. El medallero general está encabezado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Universidad Autónoma de Nuevo León. La Universidad Autónoma de Nuevo León.